Y bueno chicos, como ya ustedes pueden notar, tenemos el 50% de descuento en mejoras de plata, robots, armas, módulos y créanme que esta es la primera vez en todo el juego que se ha lanzado un descuento de tal magnitud, un 50%, ¿ok? Así que vamos a ir haciendo una que otra mejora, vamos a irnos a la plataforma de Steam en la que están viendo ustedes aquí, vamos a irnos en la plataforma también de Android que viene siendo Reinicio de Cuenta y Oldschools, recuerdos de Vietnam, donde vamos a mejorar robots y armas. La otra cuenta principal, entre comillas, vamos a dejarla porque queremos mejorar Robot Mars, espero aprovechar este descuento para ver si aprovechamos y así mejoramos al MK3 al igual que sus armas, voy a sacar cuentas para ver si me alcanza la plata y cuánto oro es el que voy a necesitar para poder yo subir todo este equipo. Así que sin más nada, vamos a ver qué podemos mejorar aquí, tenemos las armas Finder, tenemos el mismo Robot Mars, tenemos el Typhoon, al Kepri y tenemos las armas también del Kepri que las podemos también subir de nivel, es que también el Mars también está para que se suba de nivel, podemos subirlo al nivel, pues no sé cuántos niveles nos puedan dar. Cuántos niveles, módulos, es que también me hacen falta módulos, también hay que tirarle mucho también a los módulos, por ejemplo aquí me falta para hacer las mejoras de los módulos, por ejemplo este, este robot de retro ya está, ya está mejorado con los módulos, el Serap me hacen falta los módulos para implementarlo en la batalla y que tenga mejor rendimiento, me falta el Mars, pero a ver, vamos a ir mejorando el Robot Mars al MK2. Al MK3 ya no voy a poder decir eso, porque obviamente hay fichas, hay tokens que sirven, que ayudan para ello, o sea ahorita, de momento nada. Vamos a hacer que este robot tenga mejor combate, escudos, daño, puntos de vida. Vamos a darle, vamos a ir mejorando, vamos a gastarnos el poco oro que tenemos aquí, aquí sí tenemos muy poquito oro. Y este, vamos a ver si podemos, este, ascenderlo, no, 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 ascenderlo no, estoy equivocado. Vamos a meterle, este, unos buenos niveles a este robot, ok. Uf, pide bastante oro, eh. 11, otra mejora más y terminamos. Al nivel 7 quedaría. 12,2. Uf, 58 de oro. Está al nivel 7. Aprovechamos el descuento con un módulo. Este. El Palance Unit, vamos a subirlo al nivel... Pues ya de perdida vamos a meterle. Sí, 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 este, 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 mero. Al nivel 6, que este ya esté completo, al nivel 6. Ahí está. Nivel 6, nos pide 20 millones. Ahí está, gente. 20 millones es una muy buena decisión para mejorar módulos. Es una muy buena adquisición de módulos. Bastante bien, eh. Es muy, muy bueno. Ahí está. Tenemos esta cuenta. Subimos el robot 6 niveles, prácticamente. Y un módulo de lo que viene siendo el Palance Unit. Este, obviamente, no lo voy a acelerar. Porque no tenemos oro. No tenemos anuncios, también, prácticamente. Porque estamos en la cuenta de Steam. Ahora, nos vamos a ir a la cuenta de Android. Que están viendo ustedes aquí en pantalla. La tenemos aquí. Y vamos a subir las Glazer. Las Glazer, el AuJun. No lo sé. Tenemos aquí. Fíjense que esta plata que tengo, ya revisé todo antes de hacer este video. Me tomé la tarea de estar revisando. Y vendiendo componentes, pinturas, robots, armas. Que no me van a servir ahorita en el combate, en la batalla. ¿Ok? Así que estas armas están ya para que se dediquen a este robot. El AuJun, ¿cuánto nos pide para que siga mejorándose? Nos pide 8, eh... 8,500.000. Al nivel 9. ¿Ok? Al nivel 9. Las armas. Podemos ir mejorando las armas poco a poco. Tenemos aquí la otra Sinister Glazer. Que la voy a empezar a mejorar. Nada más por estética. Ustedes no cometan este error, eh. Y ya tienen esta arma. Glazer a nivel 5. Sigan subiendo. Cualquier otra arma. Edición especial nada más es estética. No es tanto de que si hace más daño. Es el mismo pinche daño. Es 1,246. Nivel 5. Igual tiene la misma cantidad. 1,246. ¿Ok? Pero yo como estética lo quiero mejorar. Nos pide 2 millones. Nivel 6. Eh... Vamos... A mejorar el robot al nivel 9. Y del nivel 9. Vamos a mejorar el arma a unos 2 niveles. Yo creo que sí, unos 2 niveles. Eh... Corto aquí. Veo los anuncios. Todos los anuncios para reducir la plata. Porque nos pide 800. Y veamos. Y ahorita les digo cuantos anuncios vimos. Tenemos 5 días con 19 horas. Para que esto se mejore. Vamos a checar eso. Bueno chicos. Estuvimos viendo cerca de 11 anuncios consecutivos. Y hasta que nos dio librar batallas. Eh... Sé que no es mucho lo que bajó en cuanto al oro. Pero si bien sabemos de que esto les puede servir a ustedes. Para que eh... Administren un poquito más el oro. Vamos a acelerar. Porque quiero este... Darle continuidad a lo demás que vienen siendo las este... Las armas. Bueno, el arma principalmente. Vamos a ver si podemos subirla una... O dos. No, no creo que dos niveles. Un nivel más. Y hasta ahí. Si vemos que ya no nos alcanza. Yo creo que ya no nos va a alcanzar. 423. Ya no es cosa de que nos estemos arriesgando. Aquí ya es hora de que podamos dejarla así. Tal. No avanzar. No acelerar. Si no tenemos más plata. No hay que acelerar gente. Ok. Ahora chicos. Ya tenemos una mejora. Eh... Ya tenemos mejoras aquí con el Aoyun. Eh... Prácticamente con la Glazer también ya se está mejorando. Y este va a ser el robot potente que vamos a llevar. Después vamos a seguir con el Fenrir. Y con el Hulk. Ok. Para que tengamos esa... Ahora sí que esa administración. Y no estar metiéndole aquí una mejora. Otra y otra y otra. Aleatoriamente. Es dedicarnos a una cosa y después vamos con la otra. Ok. Así que vamos a cambiar de cuenta. Y ahorita regresamos. Vamos con la Oldschools Recuerdos de Binance 2014. Vamos allá. Bien. Aquí sí tenemos oro. Pero no tenemos mucha plata. Como para poder mejorar también. Como les digo. Ciertos. Eh... Armas. Módulos. Robots. Más que nada. Estos robots van a estar al MK2 nivel 12. Ya no voy a poder subirlos al MK3. Como bien les había comentado. Al MK3. Y vamos a subirlos. Todo vieja escuela. Pero no. Al nivel 12 MK2. Yo creo que estaría bien. Ahora. Eh... Estamos mejorando el robot. Eh... Furi. Y las armas. ¿Sí? Tenemos a Furi al nivel 6. Las armas. Tenemos aquí la Tempest. Al MK2. Tenemos otra por aquí al nivel 9. Y otra al nivel 10. Eh... De esto. Yo no sé. Si... Si me voy por la Tempest. Al MK2. Subiéndola. Subiéndola. Hasta el nivel que vayamos a alcanzar. Yo creo que dos niveles alcanzamos. Ocho. Yo creo que sí. Dos niveles alcanzamos. Porque aquí ¿Cuánto nos pide con esta otra arma? Pide como 20. ¿No? 12.5. Para subir al nivel 10. Yo me voy más por la otra. La que está al MK2. Este... Uh... Es que sí está algo... Algo tentador aquí. Aquí sí está algo tentador. De hecho mira. Sí podemos hacer esto. Creo que sí. Sí lo podemos hacer. 12.5. Y el otro me pide 8. ¿Ok? Aquí vamos a acelerar. Aprovechamos el descuento. Veamos cuánto nos dan en anuncios. Esperemos que esto se acabe de inmediato. Vamos a ello. Y bueno chicos. Aquí nada más me dieron dos anuncios. Para que yo pudiera acelerarlos. Ya de ahí se quitó. Y vamos a adelantarlo. ¿Ok? Adelantamos. Y ya de aquí nos está pidiendo 17.5. Bueno. Entonces nos vamos con la siguiente arma. Que estaba pidiendo 8 millones. Es muy importante saber. Cómo aprovechar su plata. Para así no tener huecos. Y no poderlo aprovechar. Que digan. Ah es que voy a gastar esto. Y ya de aquí voy a tener unos 5 millones. Pero me faltarían 7 millones. Para mejorar la siguiente arma. ¿No? Ve buscando opciones. Ve buscando opciones. Para que así tú puedas tener una mejor oportunidad. En esto. Así que vamos a ir mejorando esta otra arma. Y no voy a acelerar. Aquí sí no voy a acelerar. Así tal cual se queda. ¿Por qué? Porque ya no tengo más plata. Es lógico. No tenemos más plata. Pero ya subimos dos armas. Que viene siendo. La de nivel 9. Al nivel 10. Y esta de nivel 5. Al nivel 6. MK2. ¿Ok? Todo esto se va a ir haciendo. Conforme uno lo va. Pudiendo hacer. También. Si uno lo quiere. Me faltan armas. Me faltan. Perdón. Me faltan mejorar robots. Me falta mejorar armas. Porque como les digo. Todo esto es vieja escuela. No piensen que esto es lo que va a ayudar. Yo quiero seguir con esto. De vieja escuela. Porque pues son recuerdos. Que uno tiene. Ahora. Este. Dada esta situación. Yo creo que aquí vamos a dejar este video. Porque ya no tengo más. Más armas. Más robots. Más módulos. Que mejorar. O otras cuentas. En las que yo pueda hacerlo. Como les dije. Les dije. Y como les dije en la anterior. Vamos a esperar. La siguiente cuenta. Para ver si podemos. O tenemos posibilidad. De sacar ahí una cuenta. Y ver detalladamente. Cuanto oro necesitamos. Para mejorar al robot Angler. Porque no tenemos plata. Allá en la otra cuenta. No tenemos plata. Así que pues. Que podemos hacer. Si. Así que. Pues bueno chicos. Espero de verdad. Haygan aprovechado este descuento. Del 50%. En lo máximo. Que hemos visto ahorita. Y sigan guardando plata. Sigan juntando. Sigan. Yéndose a batallas. Para poder tener. Así. Un mejor hangar. Poco a poco. Saludos. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.